No, 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 wow Yeah, yeah, yeah Hoy la ve y desde que la vi Porque yo sabía que hacer Si la melodía la envuelve mi voz la va a encender Pégate y deja que yo haga lo que quiera contigo mujer My bride, hoy contigo voy a romper la ley Y ahí fue, y ahí fue, y que hoy la no me pegué El maquillaje le quité, la ropa le carré Lentamente, llegamos al placer Y todo sin deseo se lo pude resolver Y ahí fue, y que hoy la no me pegué El maquillaje le quité, la ropa le carré Lentamente, llegamos al placer Y todo sin deseo se lo pude resolver Tú, que bien tú te ves desnuda Haciendo tu cuerpo sudar Y yo mami lo vamos a resolver Entregándonos al placer Porque tú me fascinas mami Yo te fascino a ti Dime que hacemos baby Vamos a seguir el party Yo no quiero saber tu nombre Tampoco importa cuándo y dónde Y ahí fue, y ahí fue, y que hoy la no me pegué El maquillaje le quité, la ropa le carré Lentamente, llegamos al placer Y todo sin deseo se lo pude resolver Y ahí fue, y que hoy la no me pegué El maquillaje le quité, la ropa le carré Lentamente, llegamos al placer Y todo sin deseo se lo pude resolver Baby, de qué sé llevar Que el cielo te va a llevar Si conmigo tú quieres viajar No pierdas la oportunidad Baby, de qué sé llevar Que el cielo te va a llevar Si conmigo tú quieres viajar No pierdas la oportunidad No todos los deseos que tú tengas Yo los cumplo Pero de que te enamores mami no te culpo Lo que te aseguro es una noche de pasión En mi habitación Pa' que tú conozcas la mansión del flauco Y tú tienes algo que a mí me encanta Y yo lo quiero tener Yo tengo lo que te enciende en llamas Toda la noche darte el placer Suavemente me pegué Dale mami, suéltate Maquillaje te quite Dándote toda la noche Ay mami, déjate llevar Por la música Sube la temperatura Y siente la química Y tú tienes algo que a mí me encanta Y yo lo quiero tener Yo tengo lo que te enciende en llamas Toda la noche darte el placer Ahí fue, ahí fue Que bailando me pegué Maquillaje le quite La ropa le carré Lentamente Llegamos al placer Y todos sus deseos se los pude resolver Ahí fue Que bailando me pegué Maquillaje le quite La ropa le carré Lentamente Llegamos al placer Y todos sus deseos se los pude resolver Ey, ey J. Alvarez, el dueño del sistema Ando con la nueva adquisición de la maquinaria Chris G, el soldado Directamente de Cali Colombia Montana, the producer Ok On top of the world, nigga Otro nivel de música You know we do it, boy Perreque No flow Yo vi Nosotros somos los papis Uno quiere estar dentro de una movie Donde estén los papis So Los papis